Saludos y bienvenidos a otra transmisión del programa de la revista de medicina y salud pública en esta cobertura sobre temas de la pandemia del COVID. Y hoy vamos a conversar con la infectóloga Marielis Otero del Manhattan Medical Center y vamos a hablar específicamente sobre varios asuntos en torno al desarrollo, la evolución de la enfermedad provocada por el coronavirus. Si hay la contención de que quizás se pueda lograr lo que se conoce como la inmunidad de rebaño, de cierta manera que todos podamos estar protegidos de alguna manera, será posible, tomará mucho tiempo. Vamos a conversar con ella sobre este particular y otros temas en torno a la COVID. ¿Cómo se encuentra, doctora? ¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Gracias por la invitación. Claro que sí. Vamos a hablar un poco. Hoy es el día en que en Puerto Rico se da la mayor cantidad de contagios y de personas en ventiladores. Una opinión suya general sobre este momento de la pandemia en Puerto Rico. Sí, yo creo que lamentablemente muchas personas no han entendido el mensaje claro que muchas de la comunidad médica hemos estado llevando, que realmente tenemos que volver a quedarnos en casa como nos quedábamos a principios de marzo, cuando solamente teníamos tres casos. Y ahora que tenemos tantos casos, pues yo creo que las personas siguen saliendo, siguen haciendo fiestas, siguen yendo a las playas, en grupos. Y es lamentable porque esto va a propiciar a que sigan aumentando en los casos y a que los intensivos se sigan llenando. Así que yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le toca individualmente y quedarse en casa. Esto, por ejemplo, podemos patrocinar los restaurantes pidiendo comida delivery o carry out. No necesariamente a lo mejor tenemos que irnos a sentar a comer al restaurante. Y pues no quiero dañar a nadie ni ofender a nadie, pero realmente es momento que hagamos los ajustes necesarios y que volvamos a los tiempos a principios de marzo de comprometernos con quedarnos en casa. Porque si no, la curva va a seguir aumentando. Bueno, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, un poco sorprendió porque dejó el estado de restricción quizás tal cual. Se esperaba que según la recomendación de su propio Task Force Médico hubiese algún incremento en medidas más restrictivas para evitar quizás el movimiento y ese contagio comunitario. ¿Qué usted hubiese hecho diferente o cuál hubiese sido la recomendación de los infectólogos para tratar de mermar el ritmo ascendente de los contagios? Sí, yo creo que aquí a lo mejor el problema es que al no tener unas estadísticas reales o a tiempo real, esto pues propicia a que a lo mejor no se hagan medidas tan restrictivas como las que todos esperábamos de los que estamos trabajando el día a día en los hospitales. Yo creo que hasta el mismo Secretario de Salud hubo un momento salió en la prensa de que se iban a hacer medidas más estrictas. Yo creo que sí que hacen falta. Mi opinión como infectóloga en estos momentos que estoy en el campo, en la primera línea de defensa, atendiendo muchos casos de COVID, es que sí, que lamentablemente van a tener que hacer medidas más restrictivas. Pero si no las hacen, como dije al principio, cada uno tiene que comprometerse y entonces quedarse en casa y tratarle no a ir a centros comerciales si no es necesario. Por ejemplo, como lo que se reseñó este fin de semana en la prensa, donde un centro comercial muy conocido estaba abarrotado, donde los mismos trabajadores de las tiendas son los que llaman preocupados por su seguridad. Entonces, esas situaciones no es necesario que se den, no es necesario que vayamos a los centros comerciales. Estamos en una pandemia, son tiempos difíciles y tenemos que comportarnos como tal. Y lo que tenemos que hacer es sencillo, que es quedarnos en casa y salir para lo estricto necesario. Claro, ya se sabe que la mayor forma de propagación es a través de las partículas en el aire, de las microgotas, etc. Por lo tanto, las áreas cerradas, quizás con aire acondicionado que no circule, con falta de ventilación, son las áreas más peligrosas. Sí, definitivamente. Las áreas cerradas, sea un restaurante, sea un salón de clases, esto donde el aire no circule bien o donde no tengamos aparatos para poder filtrar el aire adecuadamente, pues sí se va a predisponer que esas partículas de saliva, por ejemplo, cuando soltamos, cuando estamos hablando, pues se puedan esparcir en el ambiente y contaminar a otras personas. De hecho, hay un estudio que se hizo en Corea, en un restaurante, donde se afectaron nueve personas de ese restaurante que seguían la misma línea que llevaba el aire acondicionado, que circulaba el aire acondicionado. Y no necesariamente fueron los que estaban justo al lado, sino que fue donde el aire acondicionado circulaba, no había un buen filtro, pues a esas personas, a esas nueve personas donde el aire circulaba, fueron las que se infectaron con esas gotas de saliva, ¿verdad?, que la gente al hablar o soltaba o cuando estaba comiendo. O sea, para que vean o la gente pueda entender la importancia, ¿verdad?, que, o lo que refleja el poder adquirir el virus en un sitio cerrado. Así que si decidimos comer, por ejemplo, en un restaurante, es mejor hacerlo al aire libre. Pero, doctora, esto es lo que significa es que también cuando hemos regresado ya al centro de trabajo, todos estamos mucho más expuestos porque todo es dentro de oficinas, en espacios cerrados. Y ya estamos viendo cómo hay casos en oficinas del gobierno que brindan servicio, en oficinas privadas, en comercios. Pues entonces, pregunto, de eso, ¿verdad?, ser así, por ese estudio que usted señala ahora hecho en Corea, ¿por qué entonces regresar al trabajo y no continuar con estas modalidades de trabajo remoto, de trabajo a distancia, etcétera? Sí, también en el trabajo es importante que tenemos que tener entonces todos puestos las mascarillas, porque ahora mismo todos nos tenemos que tratar como si tuviéramos COVID. Así que si estamos en el lugar de trabajo, tenemos que tener puestos las mascarillas, sobre todo, ¿verdad?, si no hay un aire acondicionado con unos buenos filtros, no tenemos aparte aparatos que esterilicen el ambiente, que tengan, por ejemplo, máquinas de ozono, ¿verdad?, por dar un ejemplo. Así que es importante que en las áreas de trabajo tengamos todo el tiempo la mascarilla. Di el ejemplo exacto de los restaurantes porque es donde los clientes se van a quitar la mascarilla para comer y mientras comen hablan y ahí entonces pueden esparcir más las gotas de saliva. Pero en los lugares de trabajo sí existe el potencial, por eso, por ejemplo, hemos visto oficinas y también vimos un caso de Camus y del tribunal, etcétera, porque en los espacios cerrados de lugares de trabajo sí podemos tener casos, así que ahí es muy importante que todos tengamos la mascarilla en todo momento y que si vamos a comer, tratemos de comer solos, no comamos con compañeros. Tú sabes que a veces los puertorriqueños vamos a comer todos juntos, ¿verdad?, y no comemos de dos en dos, sino de cuatro, tres, cinco a la misma vez. Así que uno como empleador también es importante que le instruya o que deduque a los empleados que tratemos de comer solos o de dos en dos, sobre todo si son espacios pequeños. Claro, la clave no es tanto el espacio ni trabajar en el espacio, es no removerse durante el tiempo en que uno esté con otra persona la mascarilla. Pero pregunto, también la mascarilla a veces tiende a ser bastante incómoda, sofocante, genera calor, en el caso del que usa espejuelos a veces le empaña el cristal, o sea, el manejo de la máscara es bastante también complicado y difícil. Sí, es tedioso, y estar ocho horas con una mascarilla es tedioso, que me lo dices a mí, que ese es el diario vivir. Es sumamente tedioso, pero lamentablemente es una de las alternativas que tenemos ahora y otra de las alternativas que tenemos, como bien señalaste, es el trabajo a remoto o a distancia desde el hogar, en todas las personas que se puedan. De hecho, el CDC sigue estimulando eso, el trabajo remoto, y sigue estimulando también la telemedicina, por ejemplo, en el caso de las oficinas médicas. Ellos siguen con esas recomendaciones activamente, tanto la telemedicina como el trabajo remoto, para poder evitar lo que preguntaste. Sí es difícil tener una mascarilla todo el tiempo puesta. Lo que pueden hacer muchas personas es, si se sienten muy oficiados, pueden salir al patio en algunos periodos, al aire libre. Si están ellos solos, se la pueden quitar por unos minutos y luego regresar al área de trabajo. También, si tú estás en una oficina cerrada, que es solamente tuya, también puedes tener unos minutos o unas horas sin la mascarilla, porque es tu oficina y estás tú sola. Claro, si se conecta con los aires, si el sistema no es cerrado o no es aparte, pues ahí hay que tener cuidado. Así que por eso le digo que en periodos podrían quitarse la mascarilla para descansar un poco. Pero en el caso de que sean oficinas con muchos escritorios abiertos, que eso se está utilizando, esa modalidad cada vez más se utilizan en las oficinas, esto deberían de tener entonces todas las mascarillas puestas. Claro, y también sobre todo ese dato importante, que aunque uno tenga una oficina aparte, como digamos este salón donde estamos ahora, si el aire es compartido es lo mismo, porque a través de los conductos del aire, pues se puede transportar las partículas. Si no son sistemas, si no son sistemas aparte, correcto. Que bueno, ya tenemos ese panorama general también. Doctora, ir uno de vez en cuando al vehículo, a su propio vehículo, ¿verdad? Exacto. Y entonces removérsela por un ratito. Bueno, pues qué bueno que nos dio ese consejo. Lo voy a seguir. Pero en realidad pues queríamos conversar con usted sobre la noción de que el virus está cambiando, ¿verdad? Lo ocurre con muchos virus cuando están además, y sobre todo zoonóticos, ¿verdad? Que brincaron de un animal a otro, que es el humano. ¿En algún momento ese cambio va a hacer que ese virus sea inocuo, que desaparezca, si eso ha ocurrido con otros virus? Hasta este momento, donde llegamos al punto que estamos de la pandemia, realmente la única alternativa sería la vacunación. Para poder adquirir entonces la inmunidad en masa, que la vamos a adquirir, la inmunidad en masa la podemos adquirir de dos formas, o la inmunidad de rebaño. Uno, a través de la vacunación, con la creación de una vacunación que nos da, ¿verdad? Los anticuerpos necesarios, que promueve que se desarrollen los anticuerpos necesarios en contra de ese agente infeccioso. O la otra forma de tener la inmunidad de rebaño es que casi todo el mundo nos dé la infección a la misma vez. Para tener una inmunidad de rebaño necesitas tener más del 70 al 80% de la población con esa inmunidad. Pues doctora, ¿vamos a llegar a ese punto? ¿Cómo va la tendencia mundial? Bueno, esto es una pandemia. pandemia, podemos infectarnos muchas personas a la vez, pero ahí está el problema. De que es un virus, ¿verdad? Que ha sido tan fuerte, de que puede tener consecuencias tan graves, que si nos, imagínate que nos enfermemos todos a la vez. Así que no tendríamos un sistema de salud robusto para atendernos todos a la vez. Y sería prácticamente predisponer o poner al sistema de salud a un colapso. Como lo que sucedió en Nueva York, que casi no se dieron abasto. Que eso es una de las teorías, por ejemplo, que en Inglaterra, cuando empezó la pandemia, había un grupo que quería que Inglaterra se diera la inmunidad de rebaño rápidamente. Y había otro grupo que sí promovía a que nos quedáramos, que se quedaran en casa para evitar que todos se infectaran a la vez. Entonces, finalmente decidieron optar por la opción. No, esto se puede salir de las manos. No es convenible de que todos nos infectemos a la misma vez, porque puede ser que el sistema de salud colapse. Así que hicieron su toque de queda bien restricto, ¿ok? Para entonces evitar que todos se infecten a la vez y que todos adquieran la inmunidad de rebaño. Porque el problema con el virus es que no te vas a dar abasto como sistema de salud para poder atender todas las personas que van a estar enfermas al mismo tiempo. Así que la única solución es diseñar una vacuna para entonces tratar de conseguir la inmunidad de rebaño para todas las personas, para todo el mundo. ¿Cómo lo sucedió con otras infecciones? Como son el sarampión, como lo es la varicela, que poco a poco, ¿verdad? Por ejemplo, el sarampión ya estaba casi erradicado. Esto, lamentablemente ha habido outbreaks por las personas que no creen mucho, que no patrocinan las vacunas. Por ejemplo, un outbreak que hubo en Disneyland hace varios años en California. Pero esa inmunidad de rebaño la hemos logrado contener. Muchas enfermedades infectocontagiosas con la vacunación activa. Y en este caso, pues, hay muchas esperanzas cifradas, ¿verdad? No en una, en varias que ya están a nivel de ensayo, ¿verdad? Con humanos. Pero también hay suficacia, doctora. O sea, ¿cuán efectivo y realizable es hacerla en tan corto tiempo, ¿verdad? Frente al desarrollo de otras vacunas. Entonces, entiendo que ya había un avance porque este coronavirus es primo hermano, por decirlo así, del SARS. Y ya había bastante estudio, ¿verdad? Relacionado con ese otro virus. Pero hay mucha suspicacia. O sea, ¿va a ser efectiva una vacuna que se desarrolle con tanta rapidez? Bueno, esa es la idea. Y yo me imagino, ¿verdad? Hay muchos países que están diseñando estas vacunas. Y hay mucha gente de ciencia tras el diseño de esta vacuna. Hay muchas compañías al mismo tiempo tratando de diseñarla. Y los resultados preliminares se ven bastante buenos y se ven bastante seguros. Y yo entiendo y quiero confiar en que ellos van a sacar un producto que sea efectivo en contra del virus y que sea seguro para las personas. Y probablemente no se van a dar el lujo de no sacar un producto adelantado si no cumple estos dos requisitos. Porque entonces vas a tener las personas enfermas, más las personas, más lidiar con todos los efectos secundarios, más lidiar con la confianza que la gente ya no va a querer la vacuna. Esas serían muchas consecuencias. Así que yo creo y confío que se va a tratar de sacar una vacuna que sea confiable para protegernos en contra del virus y que nos dé la inmunidad que necesitamos y que también sea segura para todos ponérnosla. Esto sí es importante aclarar que cuando sale una vacuna cada vez se siguen haciendo estudios para mejorar su formulación y mejorar su diseño. Como lo sucede con la vacuna de la influenza, que cada año la han mejorado tanto que ya hasta las personas alérgicas al huevo se la pueden poner. Para darles un ejemplo, si eso es una realidad y puede pasar que diseñen una vacuna en estos momentos, dentro de dos años hagan una reformulación más segura. Pero los estudios preliminares, que tuve este fin de semana la oportunidad de leer varios, sí se ven que son bastante seguros y bastante confiables para atacar el virus y que sean seguras para las personas. Claro. Lo cierto es que por más rápido que esté esa vacuna, no estará entre nosotros, según ha dicho el propio director del CDC y las organizaciones a nivel mundial, no estaría con nosotros hasta mediados o quizás finales del próximo año. Lo que significa que tenemos que mantener lo que ya conocemos como paliativo, ¿verdad? Y profiláctico, que es lavarse las manos, la mascarilla, etc. Exacto. Y lo importante también es que cuando salga la vacuna, ¿a quién van a vacunar primero? ¿Quiénes van a ser los primeros en la lista? O sea, no es que van a producirse vacunas para vacunarnos todos a la misma vez, sino que probablemente se van a establecer prioridades. La población más a riesgo, los que se complican más, el personal de la salud. O sea, que no esperemos que salió la vacuna dentro de seis meses y rápido todos las vamos a poder tener. Porque luego entonces que esté la vacuna, va a haber el proceso, ¿a quién le doy prioridad? ¿A quién le tengo que poner esta vacuna primero? Así que es importante que veamos la vacuna como una esperanza dentro de la pandemia. Pero más importante aún es que sigamos haciendo la medida de control de infecciones para detener la propagación del virus o la transmisión del virus, como las que mencionaste o como las que hablamos, ¿verdad? En otros programas anteriores. ¿Y cómo ve el futuro ahora con la pandemia? Usted como infectóloga, con esta experiencia de un nuevo virus, y ya van varios, ¿verdad? Que de cierta manera habían amenazado la humanidad, pero ninguno que se había regado así tan rápidamente a través del planeta. ¿Cómo ve el futuro nuestro como sociedad y como infectóloga con esta experiencia o tras esta experiencia de la COVID-19? Sí, el ser humano ha sobrevivido a otras pandemias. Por ejemplo, la influencia española en 1918, que miles y miles, millones y millones y millones de personas murieron y pudo sobrevivirla y no teníamos las tecnologías. Ellos no tenían las tecnologías que nosotros tenemos ahora. Así que yo estoy segura que nosotros, como seres humanos, vamos a poder sobresalir esta pandemia, pero tenemos que comprometernos más y dejar a un lado los hechos políticos, hasta darle prioridad a la salud sobre lo económico. Tenemos que dejar a un lado romper muchas barreras que ahora mismo están limitando y que han sido facilitadores para que el virus se siga propagando. Por ejemplo, este fin de semana en Berlín, millones y miles de personas salieron a la calle para protestar en contra de las restricciones que había hecho el gobierno, una manifestación masiva, y esa manifestación sabemos que puede predisponer a que el virus se propague con una persona que está enferma y ese virus se puede propagar. Así que yo creo que mientras la humanidad no se comprometa o no entienda la importancia de batallar este virus con estas medidas, lamentablemente sí los números pueden seguir en aumento. En las últimas seis semanas se ha reseñado que el virus casi ha duplicado el nivel de infección de cuando salió. Así que yo creo que si la humanidad se compromete o todos los seres humanos nos comprometemos mundialmente a practicar todas estas medidas, pues podemos batallarlo. Pero ahora mismo no siento que no todas las, ni siquiera todos los líderes de las naciones están comprometidos a batallar con este virus. Tenemos al presidente de Estados Unidos, tenemos al presidente de Brasil, donde minimizan la capacidad que tiene el virus, y entonces eso mismo entiendo que lo proyectan hacia la ciudadanía. Así que yo creo que como seres humanos tenemos que ser más comprometidos y darle la batalla a este virus con estas herramientas sencillas que tenemos, en lo que sale la vacuna. Pero yo estoy segura que lo vamos a poder superar, porque ya el ser humano ha podido superar otras pandillas. Bueno, pues sí, sobre todo también que los líderes den el ejemplo, ¿verdad? Que en actividades públicas, en público, exhorten sí a usar la mascarilla, pero que también ellos las utilicen, porque el ejemplo se da, y es yo creo que el mejor consejo, ¿verdad? El que se da mediante la acción. Doctora, muchísimas gracias. No sé si querría usted decirle algo a los familiares de muchas de las víctimas del COVID-19, muchas personas que están hospitalizadas y luego sus familiares no pueden tener contacto con ellos durante este proceso. ¿Cuál es la mejor actitud que debemos tener los que estamos afuera para aquellas personas que sí han contraído la enfermedad, están delicados de salud y pues quizás podemos apoyarlos de otras maneras? Sí, excelente pregunta, pues yo creo que siempre nos vamos a la ciencia y a veces olvidamos la sensibilidad humana que esto conlleva también. Son momentos difíciles, momentos difíciles para el que está enfermo, para el familiar y para nosotros también los que trabajamos en la salud, porque a veces nos frustramos, ¿verdad? De que no tengamos una poción mágica para poder curar a todos los que llevan con COVID. Y este virus sorprende, igual que puedes ver una persona que llega más o menos estable a los dos días ya ponerse tan agudamente enfermo y fallecer. O sea, que hemos visto de todo y es frustrante como vemos llegar a los enfermos. Es frustrante escuchar las historias de cómo se infectaron. Y es frustrante ver cómo la gente, luego que uno ve tantas personas enfermas en el hospital, ver cómo la gente se pasea por los centros comerciales, por la playa, entre los negocios, tomando sin ningún temor. Y ves esa contraparte, pues uno en cierta medida como presionarle la salud, pues se frustra y quisiera llevarle el mensaje a todo el mundo como que el simple hecho de quedarte en tu casa, de seguir estas medidas, pueden evitar que caigas en un hospital o, peor aún, tú ser un portador asintomático y llevárselo a un familiar más vulnerable, como tu abuelito o como tu papá. Y entonces tenerlo en el hospital. Para los pacientes es bien difícil estar en el hospital solos, prácticamente solos, sin sus familiares. Muchos de ellos, lamentablemente, morir solos también. Esto, y siempre uno quiere estar al lado de un familiar, ¿verdad? Cuando están muy agudamente enfermos, cuando están muy delicados de salud o cuando llega ese momento de la muerte. Así que eso es difícil para los enfermitos, ¿verdad? Estar ahí solos. Así que parte de nuestro trabajo, además, de tratarlos, es darles ese ánimo de que las cosas van a estar bien, darles esa tranquilidad, darles esa seguridad. Y también a los familiares, dejarles saber que nosotros, el personal de la salud, esto, prácticamente todos estamos comprometidos con esas personas y los cuidamos bien, una vez estén, por ejemplo, en las famosas unidades de COVID, esto, los cuidamos bien, los atendemos, nos preocupamos por ellas y estamos dando el 100% porque ese familiar salga aeroso de esa infección. Y que las restricciones de que ellos no estén con su familiar es para evitar que el virus se siga preparando para la seguridad de ellos, para la seguridad del paciente y la seguridad del profesional de la salud. Así que son tiempos difíciles. Yo creo que cada uno, en cierta medida, ¿verdad?, ha vivido y ha pasado por diferentes frustraciones que nos tienen que enseñar y que tenemos que aprender de eso y llevar el mensaje, ¿verdad?, para poder contener este virus. Qué bien. Y aprenderíamos muchísimo, ¿verdad?, de los sobrevivientes, de los que han superado el COVID, de sus familiares. Son historias que hay que contarlas y ahí estaremos también para ayudar en ese proceso de comunicación. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado y haber conversado sobre la importancia, no solamente de las medidas de prevención, sino para estar muy atentos al desarrollo de la vacuna, porque cuando llegue el momento, todos vamos a tener también que remar en una misma dirección. Correcto. Así mismo es. Y ser comprometidos con esa vacuna y aceptarla, ¿verdad?, como la única solución. Muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches, doctora. Que descanse. Ya estaremos hablando próximamente sobre otros ángulos en el desarrollo de esta pandemia a través de todo el planeta y, bueno, cómo podemos seguir orientando al público y, sobre todo, a los que, pues, hayan sobrevivido o tengan el COVID, de cómo lidiar con esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctora. Sí. De nada. La orden siempre. Buenas noches a todos. Claro que sí. Sigan con nosotros y nuestra cobertura del COVID a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Hasta una próxima ocasión. Buenas noches.